En relación a la parte técnica, como nosotros habíamos hablado, tenemos dos situaciones importantes. Una es que dentro del proyecto se estipula que la gente que está más lejos, o sea, la que está en frontera, es la gente que va a tener que pagar más. Eso, como habíamos indicado, los señores de las nacionalidades y la gente del interior no tiene conocimiento. La gente del interior sabía y conocía que a través de un pasaje que ellos pagaban de 20 dólares ellos podían ingresar a cualquier parte de la zona, como habíamos indicado, dentro de la parte técnica y el costo operacional. Eso no funcionaría porque en realidad más distancia más costo. Pero al mismo tiempo estamos hablando no del tema solo técnico, estamos hablando del tema social también, en el cual el servicio tiene que ser dado y priorizado para la gente que más lo necesita. No se puede tener la expectativa de que una persona que está viviendo en frontera, la cual está a una hora, a una hora veinte, que es más o menos el tramo que se maneja de los más alejados, va a tener que pagar un pasaje, hablemos así, subsidiado de alrededor de 50 dólares. Y las personas que están más cercanas, bueno, pagarán 20 con 25, como se ha estipulado. Eso no creemos que está bien. Si hay el dinero para subsidiar el transporte aéreo, debe ser priorizado. ¿Por qué? Porque dentro del proyecto también hay áreas en las cuales se está estipulando de los usuarios indirectos. Son los usuarios que no pertenecen a la CTA, no pertenecen a la Amazonía. Entonces, esos usuarios van a ser también transportados en esta empresa que trata de manejar todo este proyecto. Eso no está bien tampoco, porque el servicio es para los habitantes de la Amazonía. ¿Qué incurre este tema? En que el momento en que estos usuarios indirectos, que inclusive dentro del proyecto presentado por el Consejo Provincial, dice los turistas, inclusive los turistas, eso va en contra también de las empresas, las empresas que hemos estado aquí por tantos años. Entonces, no se está haciendo lo que la misma ley amazónica estipula que se debe diferenciar, diferenciar a la población. Entonces, necesitamos trabajar en conjunto para que el proceso del proyecto sea dado de una manera clara y transparente. Nosotros no creemos que fue necesario. Al principio se nos indicó que, bueno, la CTA puede hacer la entrega de fondos del fondo común a través de una empresa pública, o perdón, no de una empresa pública, de una entidad pública. Permítanme leerles el artículo 45 de la ley, dice, la ley amazónica establece que el transporte aéreo y fluvial de movilidad comunitaria en la circunscripción recibirá incentivos tributarios a lancelarios o de subsidio que reduzcan los costos de operación a fin de garantizar el derecho a la movilidad y que los gobiernos autónomos descentralizados, no dice y que el gobierno autónomo descentralizado provincial, dice que los gobiernos autónomos descentralizados, ahí hay una inconsistencia, porque a nosotros se nos dijo que sólo los gobiernos autónomos descentralizados provinciales lo podían realizar. Entonces ahí vamos a entender una parte de la ley, dice, previa coordinación con la institución competente del gobierno central y acorde a las normativas vigentes podrán construir, mantener y equipar infraestructura logística para mejorar el sistema de transporte multimodal de la circunscripción. Entonces quiere decir que no es netamente una EP, como se pretendió y se hizo, o tampoco es sólo el gobierno provincial. Aquí hubo un problema de contexto, porque en el artículo 63 de la ley amazónica dice, al referirse a la utilización de los recursos recibidos del Fondo para el Desarrollo Sostenible, el Fondo para el Desarrollo Sostenible no es el fondo común, y ahí hubo el problema. No es el fondo común, el Fondo para Desarrollo Sostenible es otro fondo, que en su literal A dispone, que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, ahí sí, los descentralizados provinciales los utilizarán exclusivamente para la inversión y fomento productivo, agropecuario, vialidad y el sistema intermodal del transporte y gestión, reparación ambiental y los demás previstos en la ley. Entonces, ahí hubo un problema. Pero, Capita, en este punto, cuando usted menciona el tema del GAT provincial, pero tenemos conocimiento que, por ejemplo, si hubiera sido un GAT municipal, hablamos del Cantón Pastaza, ellos tienen competencias sólo para Cantón. Se estima que quizás por ser provincial y por ser un proyecto no solamente para la provincia de Pastaza, es para la región amazónica. Ninguno de los prefectos de las otras provincias estaban interesados, por así decirlo, en generar este tipo de proyectos, solamente la provincia de Pastaza. No sé de dónde viene la información, pero yo le puedo decir, Queta, que nosotros fuimos los que nos acercamos a la prefectura de Pastaza. Nosotros, como operadores, entregamos el proyecto a la prefectura de Pastaza. ¿Por qué no fueron a la provincia? No estamos diciendo que no. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos aquí asentados. Exactamente. Porque nosotros somos las operadoras. Pero no quiere decir... ¿Y cuál es la premisa? La premisa es que se nos dijo que sólo una prefectura... Bueno, que sólo un GAD provincial podría realizar. Pero no fue así. Esa es de la premisa. Entonces, no es que nosotros nos acercamos porque sólo esa... Es que se nos dirigió para eso. Y está bien, nosotros mismos lo hicimos. Ahora, de que otras GADs podrían incursionar. También tenemos datos de que otros GADs podrían haberlo realizado. Pero ustedes saben que los proyectos no se dan así de la noche a la mañana como este proyecto, como este proyecto. ¿Cómo cuáles gobiernos provinciales? ¿Perdón? ¿Cómo cuáles gobiernos provinciales? Podría ser una alcaldía. Podría inclusive ser un GAD parroquial. O sea, que cumpla con el proyecto, como está estipulado. Podría ser cualquiera. Entonces, ¿para qué la EP? Bueno, se habló de que la EP, para que los fondos no se mezclen, para que... Pero no es así. Estamos viendo que se encarece el proyecto, mucho más porque estamos hablando de un intermediario. Entonces, ustedes dicen que quizás estos fondos tienen que ser canalizados directamente con ustedes, como operadores. No, bajo ninguna circunstancia, porque la ley no nos ampara. ¿Cuál es lo que ustedes proponen? La ley no nos ampara. Nosotros lo que proponemos es que se trabaje en función a lo que el proyecto dice, que dice que se harán alianzas público-privadas, por un lado. No dice que se realizará una EP ni nada de eso. Dice que se realizarán a través de alianzas público-privadas, que legalmente se pueden constituir, sin problema. No vemos la razón, no vemos el por qué tiene que formarse una EP para que sea un intermediario, el cual genera gastos. ¿Cuántas reuniones mantuvieron ustedes con la prefectura para coordinar y conversar sobre este tema? Nosotros, nosotros, a nosotros nos llamaron a una reunión, una, una y sola reunión. ¿Ustedes volvieron a conocer ahí todos estos aspectos? ¿Perdón? ¿No dieron a conocer ustedes todos estos aspectos ahí? ¿Qué tal? Me parece que tu posición es un poquito, no viene al caso porque, ¿cómo nosotros vamos a conocer aspectos de un proyecto que ni siquiera existía en esa fecha? Pero ustedes dicen que ustedes estaban dando las... Nosotros nos reunimos el día 20, perdón, el día 16 de diciembre. El proyecto fue aprobado el 22 de diciembre, el 23 de diciembre, y se nos entregó hasta hace una semana. Entonces, nosotros no podemos saber de la información específica sobre eso. Además de lo que usted menciona, estos elementos técnicos, ¿ustedes estuvieron en la Comisión de Biodiversidad y expusieron sus preocupaciones? Claro, nosotros estuvimos ahí, nosotros no sabíamos en realidad específicamente todo el entorno de la reunión. En realidad, la reunión estuvo enfocada en un 70% a proyectos que maneja la CTA. Dentro de esos proyectos, este es el de transporte, que es el único que no está en camino. De ahí los otros proyectos ya están en camino, así que en realidad dio mucho que decir. Pero bueno, el tema es que ahí nosotros pudimos explicar y mencionar todos estos temas, y por eso es que la Comisión toma esta resolución. Por eso es que la Comisión apoya a que, bueno, vamos a parar un ratito esto. No estamos en contra de que se dé el proyecto de seguro, no, sino que la Comisión está diciendo, vamos en paso firme, con claridad, dentro del proyecto que estamos trabajando. ¿Por qué no fueron invitados ustedes a la Comisión de Biodiversidad, Capitán? Bueno, estuvieron ahí los asambleístas de Pastace, de Morona-Santiago. ¿Ellos le invitaron? Nos le invitaron, sí. Nosotros hemos manejado la tabla de costos del mismo proyecto realizado por la EPE. Solo variando la capacidad de uso, que la capacidad de uso que ellos están manejando ahorita es del 63%, si no me equivoco. Les da un valor de 2.500 horas de vuelo, con esa capacidad de uso. Si nosotros variamos a la capacidad real de uso que se debería manejar, suben esas 2.500 horas a 2.750 horas. Imagínense, 250 horas adicionales, solo poniendo las capacidades de uso adecuadas. Porque, ¿qué es lo que nosotros le decíamos? Para que la gente entienda la capacidad de uso, que hasta yo tuve que aprender también, es lo que nosotros propusimos como empresas. Que la capacidad sobrepase el 80% para que el costo sea más bajo. Si el costo de operación es más bajo en relación al proyecto, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que, ¿podemos subsidiar a más personas o podemos subsidiar mayor valor por pasajero? Entonces, ¿qué es lo que les decimos? Miren, si hay 9 pasajeros, se va el avión de 9. Y no podemos decir que vaya con 9 y regrese con 9. Porque hay pistas en las cuales no se puede salir con la capacidad total. Pero estamos diciendo, ok, que vaya con 9, pero que regrese con 5. Eso sí es posible. Y si no hay 9, pues hay 8 pasajeros. Entonces, ¿qué se vaya? Uno de 5 y uno de 3. Y regresa. El de 5 regresa con 4. Y el de 3 regresa con 2. Que eso sí es posible. Si no hay 8 y hay 6, ¿qué se vayan 2 de 3? Entonces, se van los 6 pasajeros y regresan 4 pasajeros. Y así, hasta que llegamos al número de 3, que es el avión más pequeño, se va con 3 pasajeros y regresa con 2. O en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, que se vaya con 3 y regrese con 3. Entonces, la capacidad de uso es elevadísima a comparación a lo que se hacía con TAME por su limitación en las aeronaves. Entonces, ese costo, déjame solo terminar esto, ese costo en la capacidad de uso. Si usted divide 200 dólares para 4, le sale a 50, ¿no es cierto? Pero si usted divide los 200 dólares para 8, le sale a 25, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? El dinero se usa de una manera más eficiente. Y eso es lo que estamos diciendo. Inclusive, al poner la capacidad de uso, que es solo un valor, un solo dato. Un solo dato. Vemos que ese costo de 20 por 25 que le redondearon, 20 por 25, bajaría a 16. Entonces, imagínese, estamos hablando de un 30% menos dentro del gasto o el pago que tendría que realizar la gente del interior. Capitán, esa sería la única manera de abaratar el costo. Quizás no sería también, de pronto, ustedes como operadoras. No sé, se basa en el costo de su vuelo. Por ejemplo, ¿cuánto ustedes propusieron para el proyecto que se haga? Porque me imagino que se realizó en base al costo que ustedes ofertaron como vuelo para que se determine cuánto se va a subsidiar y todo ese detalle. Entonces, ¿cuánto presentaron ustedes el costo de vuelo? En relación al costo que ofertamos. Normalmente. No hemos podido ofertar a la empresa porque no se ha hecho ninguna contratación. ¿Pero cuál es el costo de vuelo? Se hace un costo basado al proyecto en el cual estamos manejando, que es alrededor de, en este caso, 250. Dentro del proyecto hubo diferenciación de costos porque hay que entender una cosa. Cuando se va a hacer una contratación o un proyecto inicia, debe haber costos referenciales. Los costos referenciales son normalmente un poquito más altos. Ahora, ¿por qué son un poco más altos? Porque no sabemos cuál va a ser la mecánica del proceso, ¿ya? Entonces, y también al tener diferenciación en las aeronaves, tenemos que llegar a un rubro el cual se maneje. Esto hablamos con la prefectura, por ejemplo. Les dijimos, ¿ustedes van a pagar horas de vuelo o ustedes van a subsidiar pasajeros? No, pasajeros, capitán. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que tratar de acomodar de tal forma de que el costo se dé para todos de la misma, en un mismo rubro. ¿Cuál fue ese costo, capitán? 280, 380 y 680. Si ustedes también colaboran en el tema de bajar un poco el precio del costo de vuelo para que se pueda abaratar un poco el costo para las personas que realmente lo necesitan, porque esa es la finalidad tanto de ustedes como me imagino también del proyecto, que es el servir y el dar esa facilidad a las personas del interior. ¿Habrá esa posibilidad? ¿Ustedes estarían dispuestos para también bajarse los costos que ustedes han manejado? Miren, todo se basa en la mecánica que va a tener el proyecto. Pero es que si ustedes se bajan también, se baja todo el sistema. Si se baja, claro que se va a bajar. Pero nosotros tenemos que ver el proyecto, cómo está delimitado y ver qué opciones nosotros tenemos. Todo depende del trabajo en socialización que podamos realizar. Pero nosotros hemos tenido que estar pidiendo por aquí y por allá y por acá para tratar de saber, a ver, cuál es la manera en la que se está trabajando. Capitán, para concretar, quisiéramos conocer, una vez que están claros, ya tienen el proyecto, tienen la resolución que dice la secretaria técnica que no le había llegado todavía y que por eso no había paralizado inclusive este proceso porque esperaban que les hagan conocer por escrito para saber cuáles son los parámetros que se está pidiendo o sugiriendo por parte de la Comisión de Biodiversidad. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, en realidad nosotros, yo les digo la verdad, de mi parte, esta es la última vez que yo me presento a los medios públicos, los medios de comunicación, porque este es un proyecto por parte de la CTA. Nosotros queremos que el proyecto salga, somos uno de los involucrados dentro del proyecto y hemos puesto nuestra voz, hemos hablado, nos hemos reunido hasta cierto punto, hemos dicho, estamos listos y dispuestos para apoyar. Nuestra posición es, estamos aquí, estamos listos y dispuestos, hemos trabajado mucho en esto para que se pueda ver de una manera clara, transparente, eficiente. De ahí dependerá de las entidades responsables, específicamente la CTA, por un lado. No puedo hablar de la EP ni de la Prefectura de Pastaza porque en realidad ellos, ellos, como dije en la intervención anterior, ellos tuvieron la voluntad política para hacer esto. No entiendo el por qué tuvo que haberse conformado una EP, no la entiendo, no la entendemos, porque esto no es una posición de Galortis también, eso quiero que esté bien claro, esto es la posición de las siete empresas a las cuales representamos. Nosotros como operadores no nos vamos a pelear por un contrato, eso sí de seguro. De ahí sí, aquí a través de la Comisión de Biodiversidad, los asambleístas a los cuales contamos en Pastaza, algunos que ellos están poniendo oídos a este tema, que son los que conocen de la ley, ellos tendrán que dar seguimiento y esto ya tiene un respaldo legal. Esto no es que les dijeron y si es que quieren hacer caso bien, sino no, no. Esto ya tiene un respaldo legal, esto es una resolución, esto es un aval de la Asamblea Nacional. Esto no es chiste, creo yo. Entonces nosotros como operadores no estamos en la posición política, no tenemos ningún lineamiento político, no estamos aquí para hacer política, estamos aquí para que esas personas con las cuales nosotros tratamos diariamente sean los beneficiados de esto. Nosotros somos un ente técnico, nosotros estamos aquí para hacer lo que estamos llamados a hacer, zapateros a sus zapatos. Nosotros estamos aquí para el tema de operación aérea y desde el principio, nuestra primera reunión con el señor Alex Gurtado fue el día 16 de julio del 2020, días posteriores a la liquidación de TAM, en los cuales desde ahí estamos ya involucrados en este tema y en el cual al ser un proyecto especial, no que los pilotos o que la operación era así especial, pero no es un tema que se maneja cotidianamente, pues usted lanza un contrato a un portal para construir una calle y le llegan cuantas propuestas, ¿no es cierto? En aviación somos nosotros, somos este grupo pequeño, en el cual estamos desde esa fecha vigilantes a este proyecto, de que no se nos ha dado la apertura porque supuestamente va a haber suspicacias. Yo no creo en eso, porque como operadores no es que vemos el proyecto, ay, como es un proyecto en que nos vamos a enriquecer. Usted ve a algún empresario de una empresa aérea que sea un millonario que ande... No, o sea, nosotros hemos estado trabajando y esto es un tema social. Capitán, usted ha mencionado que ya el proyecto está un poco en stand-by, por así decirlo, por el tema de la comisión. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Se viene el tema de elecciones, el posicionamiento de las nuevas autoridades, igual el proyecto va a quedar ahí, se va a dar mayo, junio, se va a pasar el año, se va a pasar el próximo año también y de igual manera se va a quedar sin este servicio aéreo y la finalidad, como usted lo ha mencionado, es el servicio a las personas con las que ustedes a diario tratan y sirven y no se da. Y se puede dar la posibilidad de que quizás, tomando en consideración, igual va a salir el señor al resultado, va a venir otra persona, todo esto se va a dilatar y se dé este recurso quizás para el servicio o para la parte de los militares, para la FAE. Es una posibilidad. ¿Cómo quedarían ustedes entonces ahí, tomando en consideración que se hizo todo un esfuerzo en vano? Bueno, en realidad, queda todavía alrededor de casi cuatro meses de las autoridades. Este proyecto, yo entiendo que en este momento se podría tomar como que se politizó un poco la situación, época de campaña. Pero usted dijo al principio que no. Nosotros, estoy diciendo, se puede tomar, dije. Yo no estoy diciendo que hemos sido parte, no. Se podría pensar esto. Nosotros, lamentablemente, se dieron estas situaciones así. Y yo espero. No hemos visto ningún pronunciamiento, ningún acercamiento, nada por parte de las dos entidades involucradas en esto, en relación a los operadores aéreos. Pero yo espero. Esto de la campaña se acaba esta semana, creo. Yo no estoy en estas cosas, sinceramente. Ustedes saben más que yo. Y espero yo que a partir de la próxima semana ya se pueda empezar a dar algún acercamiento. Nosotros estamos dispuestos. Y todas estas entrevistas son vistas por los entes de control, ¿no? Entonces, nosotros estamos dispuestos. Estamos listos. Queremos tratar este tema. Ahora de que se dilate, no se dilate, de que cede o que le den el dinero. Porque así fue. O sea, le vamos a dar el dinero a la Fuerza Aérea. Porque así se hizo por varios años. Entonces, si se quiere que se siga dando el servicio de esa forma, a sabiendas de que este organismo, hablemos así del Estado, no tiene las capacidades para realizar el trabajo como se tiene que hacer, pues bueno, eso no es responsabilidad nuestra. Pero al mismo tiempo, no vamos a decir la típica, bueno, estuvo mal, pero se hizo. No, no, no. Estamos hablando de 2.6 millones de dólares que son para tres años de transporte aéreo de los que más necesitan. Y si hablamos de 2.500 horas, ¿por qué no hablar de, con esos mismos fondos, tal vez llegar a las 2.800, 3.000, y que se pueda alargar este proceso y que podamos ver eficiencia, eficacia, y que las próximas autoridades de control puedan seguir apoyando? ¡Gracias!